Obviamente que voy a tener que suerte. Me voy a poner el beso, Luteo. Qué buena onda. Porque de hecho, estamos todos juntos. Están súper bienvenidos. Va a ser el mejor show del mundo mundial. ¡Viva la puede pasar! ¡Señor! ¡Señor! Bueno, nos vemos, eh. A ver, por favor. Sí, yo quiero cantar. Por favor, por favor. Pero no contestó. No importa. Vamos a participar. Grábame, te dije. ¿Ya? Sí. Hola a todos. ¿Cómo están? Tengo un pequeño secreto para contarles. Acabo de ver a Lunita y pobrecita no sabe lo nerviosa que estaba. Me dio tanta lástima. Imagínense que estamos al medio del show y de repente, pum, blanco. Se olvida de toda la letra de una canción. Oh, muchísimo peor. Estamos bailando, se tropieza y se cae enfrente de todo el mundo. ¿Te imaginas? Sería súper gracioso en una tirada en el... Chicas, basta. ¿Por qué hacen eso? Es una falta de respeto para irse a los demás. Lo dije cien veces. A Lunita no le va a pasar nada de eso. ¿Y saben por qué? Porque yo voy a estar ahí para ayudarla. Y es obvio que todo el mundo me va a mirar mucho más a mí. Pero solamente porque tengo más experiencia, ¿ok? Y a todos ustedes los quiero ver ahí. No me defrauden.